Hola a todos, les habla Santiago Moreno, Jugar de América y Cali, quería mandarle un saludo a todas las andas de mano a mano TV, mandarle un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Hola que tal reales bienvenidos a otra previa. Saludamos a todos nuestros suscriptores del extranjero y Colombia, antes de empezar no olviden descargar la mejor aplicación del fútbol mundial, donde estarás enterado de todo, en tiempo récord. Todos a descargar la link abajo. Esta semana se confirmaron varias noticias que a ustedes en primicia, les habíamos dicho en nuestros vídeos anteriores, como la llegada de Lucum y el Rojo, y la salida de Carlos Sierra. América ya cerraría su mercado de fichajes esta semana y se concentraría en lo que viene. Los resultados no ayudan al profe Juan Cruz, y sus horas en América se convierten en inciertas. Con el reloj en la mano Juan Cruz tiene que ganarse así, es el pedido del hincha que hoy por hoy, sigue preocupado por el bicampeón, que aún no está en los 8 clasificados. América quiere ganar, contra el Nacional. Con algunas bajas se espera que el equipo de Juan Cruz deje la vida y saque un resultado, que por obligación, se debe ganar. Recientemente, la Conmebol publicó que el clásico de clásicos en Colombia es Nacional vs. América por las participaciones y enfrentamientos de ambos equipos en la Copa Libertadores, el máximo torneo de clubes suramericano. Millonarios tiene muchos hinchas, es verdad, pero un porcentaje muy grande está en Bogotá y en el altiplano cundiboyacense. Lo mismo le sucede al junior de Barranquilla, que tiene el grueso de sus partidarios en la costa. América y Nacional son caso aparte, hay barras organizadas de cada equipo y gente apoyando desde el Amazonas hasta la Guajira. Unosbet es un patrocinador de mi vídeo. Una empresa global de apuestas que coopera con Liverpool, Chelsea y otros equipos de fútbol. Proporcionan grandes ganancias, 1, registrese 2, hacer un depósito 3, utilice mi código promocional personal y obtenga el pliegue de su depósito. Si deposita 50, usando mi código, tendrá 100 en el primer depósito. Esperemos que el equipo despegue, queremos ver tus mensajes y opiniones dejando buena vibra, ¿crees que América se va a reponer? ¿Crees en esta nómina? ¿Piensas que hace falta otro refuerzo? Déjanos tu opinión abajo. Y no olvides descargar la mejor app del fútbol mundial, pinca abajo. Hola mi gente americana, ¿qué tal? Le habla Marlon Torres, quiero enviarle un saludo a Mano Mano TV, los que siempre apoyan. Un abrazo muy grande, que Dios los bendiga.